Una parte de los integrantes de la preselección para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 comenzó los entrenamientos la víspera en el Estadio Latinoamericano de La Habana. Desde el primer día de la preparación, el director del equipo cubano, Armando Johnson, y su colectivo técnico tienen claras sus metas en los venideros Juegos Panamericanos de discutir el título y borrar la pobre imagen de la cita anterior en Lima en el año 2019. Entre los jugadores que ya se encuentran en la capital cubana sobresalen Andrés Pérez, Luis Vicente Mateo, Dayan García, Yurisbel Gracial, Joan Nijera y Naikel Cruz, quienes estuvieron en el Clásico Mundial de Béisbol. Se informó además que el lanzador capitalino Fran Herrera se incorpora a la preselección en lugar del zurdo Onelkis García, quien esta vez tiene otros compromisos que le impiden defender el uniforme de las cuatro letras. Próximamente se espera la incorporación del resto de los jugadores convocados que no están actualmente cumpliendo contrato en ligas foráneas. Juan Manrique trabajará con los receptores, Germán Mesa y Rolando Verde con los jugadores de cuadro, el tunero Abéis y Pantoja con los jardineros, Pedro Luis Lazo, Andrés García y José Manuel Cortina con los lanzadores y Oreste Quindelán, auxiliado por el también tunero, el señor de los 400, Osmanio Rutia, con el bateo. En el caso del picheo, Lazo considera que hay mucho talento y que se puede sacar un buen staff para luchar por la medalla de oro en Santiago de Chile. El equipo cubano pretende participar en la Copa del Caribe de Puerto Rico del 1 al 8 de octubre como parte de la ruta crítica rumbo a los Juegos Panamericanos y además tendrán choques de confrontación frente a la escuadra que asistirá al evento promocional de la Champions League y el conjunto sub-23 que se alista para el Panamericano de la categoría. Los dos tuneros esperamos que puedan ser incluidos dentro del cuerpo de dirección Abéis y Pantoja, campeón nacional con los leñadores y Osmanio Rutia, entrenador de bateo de los últimos equipos cubanos. En esta preselección también está el derecho Carlos Juan Viera. Deportivas Orlando Cruz, LTV Noticias.